Bienvenidos al décimo Congreso Internacional de Innovación Tecnológica e Informática 2012. Realmente para nosotros es muy importante poder participar y poder llegar después de 10 años a esta informa ininterrumpida, a este momento, porque realmente hemos sido coherentes desde sus orígenes en todo lo que sería la misión que nosotros desempeñamos en el mismo. El CITI se ha constituido como un espacio de reflexión de la innovación. Realmente lo que hemos tratado de compartir durante estos 10 años es el concepto de la informática como fenómeno social del siglo XXI. Desde el año de su origen, desde el año 2003, como decía, en forma ininterrumpida, estamos haciendo este Congreso y han participado más de 30.000 asistentes. Bueno, para que esto cobre vida, realmente los quiero invitar a poder ver en imágenes un video para realmente compartirlo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo destacar la importancia de que las universidades de gestión privada se involucren, como están haciéndolo de manera progresiva en las cuestiones de tecnologías duras, algo que alentamos fuertemente desde el Ministerio. También universidades deben comenzar a transformar conocimiento en propiedad intelectual, eso es lo que hacen las universidades de Estados Unidos y por eso todavía, eso puede cambiar, siguen siendo las mejores universidades del mundo. Los datos hoy por hoy son el nuevo crudo, hay mucho, hay mucho, hay que encontrarlo y hay que saber capitalizarlo, y ahí está el verdadero desafío en el nuevo management. Como la definición de robot está asociada a la imagen que la sociedad tiene de la robótica en ese momento. Un ejemplo es la multiprocesadora de cocina, cuando apareció en Estados Unidos por primera vez, se la llamó asistente robótico de cocina. Hoy por hoy a nosotros no nos parece un robot, sino que es un mero electrodoméstico. Es muy interesante ver como hoy en día sistemas informáticos tienen un impacto muy grande en la manera como nos relacionamos entre nosotros y la creatividad y los incentivos para hacer cierto tipo de cosas. Y ha habido una explosión de la información donde ahora hay mucha más gente relativamente que crea contenido que la gente que lo consume. Por supuesto que esta gente cree que todo el mundo está mirando el contenido que ellos creen, pero eso no es cierto. Primero de todo decir que estoy muy agradecido a la UAI por haberme traído desde 11.000 kilómetros hasta aquí, hasta esta noche, con lo cual voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sepan que desde hace 48 horas soy profesor honorario de esta casa, de la UAI, con lo cual estoy muy agradecido y realmente me siento en casa. ¿Cuáles son mis objetivos? Solo son tres, iremos muy rápido. Una es compartir conocimiento explicándoos un cuento, una historia. La segunda es animaros a que os paréis, a que penséis y que innovéis en todo lo que hagáis. Y después romper algunos mitos, porque vosotros os pensáis, y yo también lo pienso, pues que sabéis de internet. Pensad siempre que las oportunidades son para los que las aprovechan. Y no se olviden de no permitir que la ignorancia gane la batalla, sigamos participando y reduzcamos la brecha digital. Muchas gracias y hasta el próximo congreso. Gracias. 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 Gracias.